Lo primero que hay que decir aquí, se ha puesto de moda hablar de desinformación, de hecho hablamos de fake news, de noticias falsas, una de las primeras cosas que quiero decir es por favor no hablemos de ni de fake news ni de noticias falsas, porque entre otras cosas es una contradicción en sí misma, una noticia se define en sí misma como una verdad informativa, entonces una noticia falsa, si hay cierto tipo de pseudo noticias que son falsas como son, no sé, una cartera Louis Vuitton comprar en la calle es falsa, en ese sentido que es una falsificación, pero no falsa en el sentido del contenido, pero además porque reduce el problema de la desinformación al ámbito periodístico y claramente no es solo de ahí, es mucho más grande que eso, es parte del problema el periodismo y la crisis de confianza que tenemos en los medios, es parte del fenómeno, la precarización del periodismo también ha contribuido a esto, pero no es un fenómeno solo de los medios y de hecho en muchas partes se ha politizado mucho el concepto. No es un fenómeno nada nuevo tampoco, es otra cosa que hay que entender, se ha puesto de moda hablar de esto, pero no es algo que empezara, y se empezó a hablar con fuerza a partir de 2016, con la elección de Donald Trump, la primera elección de Donald Trump, el Brexit en el Reino Unido y el plebiscito en Colombia, tres procesos eleccionarios que se dice que fueron, digamos que el resultado dependió de la desinformación que andaba circulando. Pero la desinformación no es del 2016, ni siquiera del siglo XXI, la verdad que la desinformación es tan vieja como el hilo negro. Hay, por ejemplo, evidencia de que Octavio, el emperador, eventualmente el emperador, mandó imprimir monedas con leyendas que decían mentiras sobre Marcos Antonio para difamarlo. Entonces, que en el fondo que estaba, que era un traductor a la patria, que solo le hacía caso a Cleopatra, porque ese era el recurso para desinformar en esa época. También hay que entender, cuando hablamos de desinformación, mucha gente cree que es, claro, esto de fake, esto de mentir o de ciertas manipulaciones, pero es harto más complejo que eso. Y por lo mismo es un problema que a la hora de lidiar con él es complejo, es complicado. No basta con simplemente decir, ya, pero ¿cuál es la verdad? Y ni siquiera poniéndonos filosóficos de que es verdad. Porque también tenemos cierta restricción a la hora de acceder a la verdad, de entenderla, la capacidad para entender. Hay un dicho que dice, todo depende del cristal con que se mire. Y, claro, tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestras maneras de hablar. Yo puedo decir, por ejemplo, que las sillas son de un determinado color, pero si soy daltónica, la verdad es que, literalmente, mi verdad es correcta si digo que es otro color. Y es así porque así lo veo. Y tiene que ver con, no sé, hace algunos, a principios del siglo XX, estábamos convencidos que el átomo era la unidad indivisible de la materia, hasta que descubrí como que, ups, se podía dividir. Tiene que ver con recursos y ese tipo de cosas. Entonces, para lidiar con desinformación y para entenderla, lo primero es entender que es un problema que es complejo y es multidimensional. O sea, y por lo mismo, la solución no pasa por un botón on-off, lamentablemente. Ojalá fuese así. Además, cuando hablamos de desinformación, les voy a pasar aquí todo rapidito para no complicar, es que, la verdad, cuando hablamos de desinformación, hablamos de muchas cosas. Desinformación no está ahí con un asterisco porque ya vamos a entrar sobre el concepto específico de desinformación, pero la verdad es que hay un montón de conceptos relacionados. Está esta idea de los hechos alternativos y, bueno, es verdad para mí. Es que yo siento que es verdad en mi foro interno, por ejemplo. Y muchas veces va a pasar que da lo mismo la evidencia que tú le presentes a alguien, alguien que está convencido de algo, no lo vas a dejar de convencer. Y esto puede ser desde cuál es el mejor futbolista de Chile, hasta, por ejemplo, si es que las vacunas tienen un chip y, por lo tanto, te andan monitoreando y que no hay que vacunarse, por ejemplo. Muchas veces es una reacción, si uno quiere, de guata, pero claro, la gente, si efectivamente está convencida, da lo mismo la evidencia que le presentes, no la vas a convencer. Es como yo vivo en mi mundo de Bilsipap o en mi mundo paralelo y puedo creer. Se ha puesto de moda hace tiempo que venía haciéndose este tipo de cosas y en Chile tenemos un historial de eso, este tipo de programas, por ejemplo, de sátira o de parodias, pero también hay evidencia que no hemos vuelto hartos más malos para decodificar las parodias, para reconocerlas como tal. En redes sociales pasa mucho, que hay cuentas que son parodias, que se definen como parodias, pero que no nos damos cuenta que son parodias. Entonces vemos un titular y hasta nos enojamos. Y después vemos que no, no era nada de bio-bio la radio, era de pio-pio la radio. Y claro, porque no vimos en la leyenda, no nos fijamos, no nos concentramos. Y muchas veces ese tipo de esfuerzos son más bien una lógica humorística. En Chile tenemos un amplio historial de ese tipo de cosas. Los que somos más de mi generación se acordarán, no sé, de Plan Z, en el caso de Chile, que era un programa que precisamente imitaba las maneras de presentar las noticias todas serias, pero con titulares que eran para reírse o para burlarse de cosas. Pero si solo vemos el titular, fuera de contexto, la verdad es que nos podemos confundir. Está el clickbait. Clickbait es esta manera que tienen muchos medios en un afán de monetizar, el que la gente vaya al sitio de poner un titular que no te dice todo, pero que te enganche lo suficiente para que uno literalmente haga click. Clickbait significa, es anzuelo de click, así como que te la tiran para que uno pique y vaya. Entonces, ¡causen la moneda! Uno pincha, rescataran un gatito del patio de los naranjos. ¿Cuál es el problema? Está súper demostrado. La gente siente que eso es una manipulación. Entonces, claro, los medios lo han hecho en una lógica de generar clicks, lo cual termina redundando en sus ganancias, en un tema de sus ventas por publicidad, pero la verdad es que estás afectando tu propia, o minando, tu propia credibilidad. Entonces, ya no les creo nada, lo exageran todo, pucha que le ponen color a las cosas. O sea, entonces, también tenemos que aprender a lidiar con ese tipo de cosas. Existen las noticias basura o las no noticias también. O sea, esas faltas noticias, hay mucho, por ejemplo, que también se presenta como si fuese noticia o información, pero en realidad publicidad. Todo tipo de supuestos, hay mucho que se está viendo en los últimos años relacionados con todo tipo de estafas piramidales. B, entonces, es, no sé, un ex ministro de Hacienda entregando sus consejos para cómo, dónde invertir para ganar dinero rápidamente. Y es como, ah, el ministro de Hacienda no te va a decir el secreto para ser millonario, y B, eso es un fraude. Pero está presentado como si fuese una entrevista en un medio serio, clic acá y entreguenos su dinero que usted lo va a ganar rápidamente. Eso pretende ser noticia, en realidad no lo es. Existe la propaganda, ya existió toda la vida. Propaganda de guerra, maneras de tratar, y propaganda no me refiero a publicidad, sino que a propaganda, en el fondo, tip, mensajes que están orientados a engañarnos o hacernos creer cosas que no son para, básicamente, ideologizarnos. Por ejemplo, la propaganda de guerra. O sea, desde el principio de los tiempos, las monedas de Octavio tenían que ver con eso. En el fondo era, Roma estaba dividida, había gente que estaba a favor de uno, el otro a favor. ¿Cómo hago que la gente esté a favor mío? Yo destruyo la imagen de Marco Antonio. Lo hago pedazo, digo que este es un pusilánime, que no representa los valores de Roma, le está haciendo caso a esta persona en Egipto, ¿qué importa? No es un verdadero romano. Esa es la idea. Por ejemplo, en guerras, del tipo presentar, que es típico que se presentaba, ahora tenemos más fácil acceso a la información, pero que ibas ganando la guerra cuando en realidad era un desastre, pero no les decía a la gente porque había que mantener la moral alta, o todo tipo de montajes o de manipulaciones para hacer creer que tu ejército era mucho más grande de lo que efectivamente era, o que tu armamento era mucho más letal del que efectivamente era. Y además agreguémosle todo tipo de conjeturas, rumores, medias verdades que vienen a enredar este espacio. Y con eso estamos lidiando. Eso es lo que enreda buena parte de este asunto. Es que hay autores que hablan de que se ha ensuciado el ecosistema de información, que hemos perdido la integridad de la información, y que hay información que es íntegra, pero hay información que está sucia o alterada por este tipo de cosas. Y además nos cuesta lidiar y resolver. Convengamos que además para la mayoría de nosotros, determinar si algo es verdad o mentira, de buenas a primeras, no es nada fácil. Hay cosas con las que podemos hacerlas, pero hay cosas con las que no. Sobre desinformación, también hay que entender que hay todo un negocio detrás muchas veces, hay una intención y una intención dolosa de causar daño. La verdad es que se han tratado de hablar de desinformación de muchas maneras y pasa que no ha habido tanto consenso en los conceptos. Para mí me gusta esta distinción que hacen Claire Wardle y Derek Sham, que tiene que ver con tres conceptos. Uno es, le dicen, desinformación única y exclusivamente a la información que es falsa factualmente y que es difundida con el afán de engañar, de causar daño. Entonces, quieren engañar. Se sabe que se está mintiendo. Es eso. Ahora, mucho de lo que tradicionalmente llamamos desinformación en el cotidiano es en realidad información errónea o incorrecta. Esto es información que no se ajusta necesariamente a la mejor evidencia disponible, pero que no se difunde necesariamente con esa intención de engañar. De hecho, lo más probable es que nosotros hemos sido amplificadores de desinformación porque nosotros la creímos verdadera. Oye, va a haber este problema, va a haber un paro de camioneros mañana, te aviso. Y no es porque yo quiera engañarte, es porque yo me lo creí también. Entonces, muchas veces nosotros amplificamos creyendo y después, claro, nos corrigen, no nos pueden desmentir, pero no hay aquí una mala fe. Y hay un tercer concepto, que es el de información maliciosa, que es información que es verdadera, pero cuya difusión supone un daño. Bueno, aquí el propósito es dañar, pero no engañar. Por ejemplo, secretos de Estado, secretos profesionales, fotos íntimas. O sea, ¿esas fotos? ¿Soy yo la de las fotos? Sí. ¿Quería que todo el mundo la viera? No. Tiene que ver con eso. Esa información que es maliciosa, muchas veces es información de hecho que ha sido mal habida y se difunde en espacios que no queremos. Muchas veces le hemos dicho desinformación a las dos primeras. Yo creo que hay que empezar a ser un poco más precisos porque el tema es que uno tiene un rol en esto como usuario también y uno los amplifica. Ahora, desde el 2016 que estamos hablando con fuerza de desinformación, se ha empezado a estudiar muy serio, es menos de una década, se ha vuelto un tema muy popular, una preocupación en todo tipo de encuestas de opinión, en todo tipo, incluso cada vez que hay una elección, empiezan a salir este tema de es que hay desinformación, que si el votante está informado, sobre todo en esta lógica de que un buen ciudadano es un ciudadano informado y que en teoría vota sabiendo de lo que se está tratando esa elección o algo así. La desinformación es viejísima como herramienta, pero lo que es absolutamente nuevo del siglo XXI es que jamás habíamos tenido las herramientas para difundir desinformación a la velocidad, a la cantidad de gente y en cantidad de desinformación como la tenemos hoy. El volumen, la velocidad y el alcance de la desinformación de hoy es algo que no se había visto. Las monedas de Marco Antonio, o sea, primero había que imprimirla, esa cosa era lenta, o sea, tomaba su tiempo, de ahí a que llegara, no es que todos los romanos la vieron, no, alguno. En cambio, es muy posible que un ejemplo que les voy a mostrar más adelante, ustedes sí lo hayan visto, porque llegan y todo tipo de cosas, desde dietas mágicas, remedios fabulosos que curan de todo, todo tipo de chanchullos de políticos, todo tipo de conflictos armados y culpables y todo tipo de cosas. Y esto está relacionado con que no solo por la tecnología, y sí, cuando hablo de desinformación de ahora en adelante me voy a referir a desinformación digital, porque todo se mueve en espacios digitales. Pero además es de que tenemos estas herramientas, como las redes sociales, como todo tipo de sitios web en que no cuesta nada, porque es muy barato, es muy fácil, pero además es, literalmente en algunos casos, es un par de botoncitos y ya está, para difundir desinformación, es que estamos en un contexto, un escenario, donde el cómo lidiamos con la información ha cambiado. Típicamente, cómo lidiamos con información, con ciertas fuentes oficiales, con información que estaba verificada, contrastada, o que nos decían algunos espacios que tenían cierta autoridad respecto de la verdad, para definir esto es. Por ejemplo, el ámbito de los medios y el periodismo. Típicamente estas son verdades informativas, estos son los eventos más importantes del día, estos son los asuntos públicos de los que debería saber. Estas son las cifras oficiales de, qué sé yo, de desempleo, del estado de la economía, de personas viviendo en Chile, esta información científica respecto de cómo funciona este medicamento o de cómo lidiar con esta otra situación. Eso se ha ido perdiendo y en parte tiene que ver por muchas cosas. Uno se ha perdido la mediación que teníamos en ese sentido. Para acceder a la información, necesariamente, muchas veces en el pasado, y hasta hace no tanto tiempo, necesitamos algún intermediario que nos dé comunicar esa información o que nos la hiciera llegar. Ahora nosotros podemos acceder a mucha información. O sea, yo me puedo meter a ver las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito y ver las cámaras que hay en Santiago y en otras ciudades y ver qué está pasando en una esquina determinada. O sea, ¿cuándo se había visto eso? ¿Puedo acceder a todo tipo de documentos? El ya informarme, o lo que tradicionalmente entendíamos como estar informado en tanto ciudadano, las noticias del día, ya ni siquiera tengo que programarme del tipo a las 9 de la noche me instalo frente al televisor a ver las noticias. Me puede llegar una notificación, me la puede compartir otra persona, puedo ir yo a buscar una red social, puedo estar ahí viendo mis reels, pero ese rol ya casi no existe, se ha perdido mucho. Los medios han vuelto cada vez más híbridos. O sea, yo hablo de ver televisión, pero para mí la verdad la televisión es, sí, el noticiario, pero también la cuenta en TikTok, el Instagram, la cuenta en Twitter y un montón de otras cosas que hacen los medios. Los medios ya no son una sola plataforma. Y de hecho, si bien cuando hablamos de medios tradicionales, como todavía entendemos cosas como que existen los periódicos o que existe la radio, la verdad es que, por ejemplo, la mayoría de nosotros no escucha la radio en el dial, a menos que vaya en el auto o algo así, pero de hecho, de los sitios con más visitas en Chile, sitios web de noticias son Cooperativa y Radio Bio Bio, que sí, además tienen su radio, pero no sé si se han fijado que además lo tienen en YouTube, o sea, la radio además ahora es un estudio de televisión, porque son multiplataforma, porque los medios ahora son así. Parte del problema es que con la digitalización es la cantidad de información disponible es enorme, al punto de ser abrumadora. Si alguna vez han tenido síntomas de algo y lo han googleado, probablemente les ha pasado esa experiencia que es que no sé si tengo problemas de vitamina B12 o esclerosis múltiple, porque Google te dice que puede ser todo eso. Y claro, no soy profesional entrenada para distinguir si el problema de si me duele la rodilla o que me salió una alergia extraña tiene que ver con come más tomates o prepara tu testamento, tiene que ver con señales, con todo tipo de cosas. Y sí, es abrumadora. Y eso también redunda en una saturación. O sea, que llegamos a un punto, esto es como un vaso, o sea, por más agua que le echemos, rebalsa. Y en ese sentido, la cabeza es un poquito como un computador o como un equipo. La memoria RAM se satura. Y uno llega al punto de que, no, no, no quiero más de esto. De hecho, se ha visto, sobre todo en los últimos años, que la información como tiende a ser negativa, es por definición una noticia, se define con temas como conflicto, lo malo, es que muchos de nosotros hemos empezado a hacer cosas como deliberadamente evadir noticias o ciertos canales de información porque son deprimentes, porque me ponen mal, porque me sacan de quicio. Entonces, por un tema de control mental. En Chile se vio particularmente para el estallido social. Y es verdad, o sea, es que era tan terrible, tan espantoso lo que estaba pasando en sentido de la incertidumbre. No sabemos qué está pasando porque había mucha desinformación, efectivamente, de no sé en qué creer, no sé qué es verdad, qué es mentira, pero además él no sé cuándo va a terminar esto. Esa incertidumbre era espantosa. Y mucha gente, ¿qué es lo que optó? No, o sea, es que no me voy a meter más a redes sociales, voy a desconectar, o esa gente, por ejemplo, que sale de sus cuentas cada cierto tiempo, o no, o sea, es que voy a apagar el celular para no recibir notificaciones. Y tiene que ver con eso. La información antiguamente estaba mediada y normalizada por estos canales relativamente ordenados, profesionales, o por lo menos con ciertos estándares profesionales. Ahora, la verdad es que todo depende en gran medida de algoritmos. algoritmos y todo tipo, digamos, de procesos que básicamente nos sacan la foto. ¿Foto en qué sentido? Es a qué le das like, a qué persona sigues, con qué videos te quedaste por más segundos. En un tiempo de lo que se ha llamado la economía de la atención, la verdad es que el algoritmo es la herramienta con la cual tratan de mantener tu atención. Entonces, claro, en general no son las cosas positivas tampoco las que nos van a dejar. La desinformación se ha estudiado en muchos contextos, se viraliza mucho más rápido, se vuelve más prominente, pero además porque más gente la ve y la comparte, empieza a aparecer más prominentemente, por ejemplo, en mi timeline, en mi feed, y es mucho más probable que se comparta que información verdadera. Entonces, además, tenemos que entender que muchas cosas que nos llegan es porque claramente quieren llegar a nosotros. Si se acuerdan, les dije, la desinformación es maliciosa, quiere engañar. La verdad es que si yo manipulo la foto y creo que le llegue a personas con un cierto perfil, no cuesta nada, y literalmente nada, estoy hablando, cuesta entre 5 y 10 mil pesos comprar un anuncio en una red para que le llegue a personas con un perfil específico y que lo vean simplemente, que les aparezca en su feed. Y con eso ya siembro la duda. Ya lo dejo instalado. Porque además las otras personas empiezan a amplificarlo por mí. No necesito hacer más. Es una estrategia comercial fabulosa, que no pasa con, no sé, un auto o con un, no sé, el nuevo perfume, pero sí está empezando a pasar con un montón de otros elementos. Y claro, esto tiene que ver con el auge que han tenido las redes sociales en lo que es patrones y consumos de información. La mayoría de nosotros ya no consume medios tradicionales en sus formatos tradicionales. Y la mayoría de nosotros, en el caso de Chile, en 2024, los estudios del Reuters Institute hablan de que el 87% de las personas se informa online principalmente, incluidas redes sociales. El 2017, el 46% decía leer regularmente un periódico. Al 2024 esa cifra era el 16%. La gente ya no leía diario. La televisión, que por año fue el principal medio, el medio más consumido en Chile, también bajó de 80% en 2017 a aproximadamente 60% en 2024. Gente que regularmente ve noticias. Pero además sabemos que ya no es ese patrón que tenía, no sé, yo con mis papás en la mañana que al desayuno se leía el diario en la mesa, se conversaba, que a las 9 estaban las noticias y uno se sentaba a verlas. Eso con las nuevas generaciones ya no existe. ¿Por qué? Porque nos enteramos con la notificación, la alerta, el reenviado muchas veces en WhatsApp, que alguien te informa. Muchas veces te informas por lo que otros te dicen lo que está pasando. Tus amigos, tus familiares, la gente en tus grupos de WhatsApp. Pero no porque tú hiciste el hábito de ir a buscar esa información. Enredando todo esto es que muchas veces caemos en desinformación porque en todo este escenario, con desintermediación, con hiperabundancia de información, con la facilidad de compartir, es que hay muchas cosas que se nos presentan que pueden ser súper verosímiles, parecer verdaderas, y por ejemplo la inteligencia artificial generativa puede ayudar mucho en eso, en hacer textos que parezcan escritos por una persona o imágenes que parezcan realistas, más allá de ciertos detalles que probablemente van a ir perfeccionando. Pero además hay cosas que pueden ser súper convincentes porque o son probables o porque dentro de las cosas que uno conoce te suenan como, sí, igual. No sé si se acuerdan que hace un año empezó a salir por muchas redes y varios medios empezaron a hablar que había muerto José Luis Perales, cantante español. A mí me debe haber llegado de 17 personas distintas. Mi mamá, mis amigas con las que tengo un karaoke, y ahí mira, ya no podemos cantarla, porque tenemos una regla que si el músico se murió ya no cantamos esa canción en el karaoke, ya no podemos cantar estas canciones y todo eso. Se viralizó de una velocidad porque claro, si uno piensa, a ver, es una persona ya mayor que se muera dentro de las posibilidades, no era una muerte como de una cosa extraña, sino es que se murió, qué sé yo, ahogado en el mar. No, es que decían que había tenido un infarto agudo al miocardio. Pero fíjense este detalle. Infarto agudo al miocardio. No es se murió, no es tuve un accidente. Es así de preciso. Es lo suficientemente preciso para que parezca verdadero. ¿Cuál es el problema? No era la verdad. De hecho, si se fijan en las horas, cerca de una hora después tuvo que salir el propio José Luis Perales en sus redes sociales a decir, estoy de vacaciones en Londres con mi familia y estoy vivo. O sea, la evidencia tuvo que salir, firmarse. No bastaba con decir, no, estoy vivo. Sí, véanme, estoy acá, miren, aquí está el Big Ben. Así como, estoy hablando, esta no es una grabación. Pero claro, porque sonaba verosímil. ¿Cuál es el problema con la desinformación? Si se fijan, esta no es necesariamente la primera fuente. Se difundió en muchos medios en América Latina y en España. Pero que es muy difícil de rastrear de dónde vino. Porque muchos medios empezaron a hacer, y con este titular, más o menos algunas cosas distintas. El fondo, me refiero a fraseado, el titular exacto. Pero la información de que Perales había muerto y que era por un infarto al miocardio, salió en todas partes. Porque claro, es una información muy sencilla. Es una de más que, obvio que la gente iba a hacer click a ver de qué se trataba, y hasta te da la nostalgia, de ahí me voy a poner a escuchar las canciones de él, y por qué te vas, por qué te vas, y otro tipo de cosas. Pero el punto es, esta es una desinformación relativamente inofensiva. Inofensiva en el sentido de que no sabemos que buscaba la persona que causó esta desinformación originalmente. Pero la verdad es que no es tan inofensiva si pensamos que nos empieza a hacer dudar. Pucha, la próxima vez que se muera alguien, igual la voy a pensar y no sé, no voy a creerlo necesariamente. Y la mayoría de nosotros no es que haga el ejercicio de ir a buscar a ver si otros medios están hablando, porque además esto se difundió en medios, porque empezó a salir en muchas partes. Entonces, obvio que tenía que ser verdad. Hace algunos años, llegó a hacer nota en la BBC en 2015, empezó a haber un WhatsApp, no sé si va a ver muy bien, ah no, tengo ahí el WhatsApp. Y empezó a llegar un mensaje por WhatsApp, de estos reenviados muchas veces, que era un supuesto empleado de una benzinera, y era así de bajo el mensaje, y era como, oye, me llegó de un vecino, dice que mañana va a haber un paro de camiones, que es largo y que se va a acabar la benzina en Chile. ¿Qué hizo la gente que lo recibió? Fue a llenar los estanques de gasolina. Más allá del que la gasolina no se acaba de un día para otro, y que si hubiese un paro de transportes, de camiones, probablemente nos enteraríamos, por lo menos no sé, que se va a votar, que se va a anunciar, no sé si se acuerdan hace unas semanas, por ejemplo, un paro en Minera Escondida, o anuncios de paro, por ejemplo, en la Dirección General de Aeronáutica, en Caso Chile, como que uno sabe, porque esas cosas se votan, se preparan, no es que decidí un día, pero además es, la gasolina no se acaba de un día para otro. O sea, aunque hubiese habido un paro, les aseguro que el suministro de gasolina no se habría extinguido en 30 minutos. Pero, ¿qué pasó? El pánico que generó esto, hizo que la gente fuese a llenar su estanque de autos, y le empezó a dar credibilidad a esta historia. Mi mamá, que vive cerca de una bomba, me decía, oye, pero tengo que ir a hacer este la historia, pero mamá, no, eso no puede ser verdad. O sea, fíjate, el mensaje era vallísimo. Me llegó esto de un amigo, va a ser en todo Chile, con toda la benzinera, y la cuestión se va a acabar, así que, llénate de benzina el tiro ya. Y era como, pero mamá, no, pero es que estoy viendo las colas, así desde la ventana, o sea, estoy viendo las colas de auto, y si, es verdad, entonces, claro, empieza a generar ese tipo de cosas. Y esa es una pista. En general, la desinformación juega con, o nos toca, nervios emocionales. ¿En qué sentido? La desinformación suele apelar a ciertas emociones que hacen que nos saltemos todo juicio racional, y antes de pensar en cuán lógico puede ser, o revisemos, pero realmente habrá muerto, porque además, ¿por qué nos querrían engañar? O, te toca nervios. ¿Qué nervios, por ejemplo? Cosas que te causan rabia, cosas que te causan miedo, cosas que te causan ansiedad. Ante esas emociones, típicamente, no pensamos, no nos ponemos a detallar, y al revés, empezamos a reaccionar muy de guata, muy, porque son emociones muy humanas. La desinformación ha logrado eso. Sabe qué nervios tocarnos. En este caso, claramente apeló a fantasmas que tenemos en Chile respecto de desabastecimiento. Entonces, ah, sí, paro de camionero, desabastecimiento en Chile, obvio que sí. Es posible. Presidenta socialista, camioneros que paro, obvio que sí. Resuena históricamente. De ahí a que sea verdad es otra cosa, pero resuena. O, por ejemplo, este que fue desmentido por Mala Espina, una organización de fact-check, que el presidente Codelco gana casi 400 millones mensuales. Entonces, obvio que a uno le da rabia, así que, ah, estos políticos, y estos que se hacen ricos a costa del gobierno, y uno aquí con el sueldo menos. Y te da rabia. Y es más allá de ponerse a pensar de, no, y uno lo puede consultar por transparencia. O sea, pero claro, te da rabia, te hace enojar con todo, y estos políticos tales por cual, estos arreglados, 400. Porque además piensan, 400 millones es mucha plata. Entonces, claro, y uno ni la piensa, pero además si se fijan, son súper anónimos, ahí no tiene, con todo tipo de insultos y todo tipo de cosas. Entonces, estamos ante un problema. Aquí voy a ir apurando. Sabemos que la desinformación tiene varias causas por las cuales caemos en desinformación. También sabemos que tiene consecuencias. Algunas de las causas tienen que ver con refuerzo psicológico. La verdad es que está súper demostrado que es más probable que caigamos en desinformación. Esto es que creamos en desinformación cuando es información que viene de fuentes en las que confiamos. Por ejemplo, amigos, familiares. Y por eso, eso que yo les decía de WhatsApp y el reenviado muchas veces, porque, claro, es una pista de alguien de mis amigos me está informando. Si te dice cosas que ya creías, y por ejemplo, aquí todo tipo de sesgos partidistas o ideológicos van a influir. Entonces, si eres, qué sé yo, pro-gobierno y te dicen algo contra el gobierno, es mucho menos probable que te lo creas. En cambio, si eres contrario al gobierno, obvio que sí, me lo voy a creer y todo eso. También se ha visto que hay falta de procesamiento, de pensamiento analítico y de alfabetización. Medial, digital y algorítmica, agregaría yo hoy. Esto es que no siempre nos damos cuenta del por qué nos llega una información. Seguro que a todos ustedes les ha llegado alguna vez ese mensaje de texto que en estricto rigor es una estafa, pero es parte por desinformación de no hemos podido entregar su paquete, por favor, entre aquí. Y uno, claro, ¡ay, pucha, es que sí! Y, ¿qué es eso? En el fondo estoy esperando mi paquete, entonces, pero a ver, ¿no te fijaste que la UR no tiene nada que ver? Que no compraste nada en la empresa esa porque te va a estar mandando un mensaje de partida. pero, no, o esa de Banco Estado o de otro banco, pero por poner un ejemplo del Banco Estado es como pincha aquí para activar sus coordenadas o algo así y es como no tengo ni cuenta en el Banco Estado porque voy a estar pinchando ese enlace, pero hay gente que cae, efectivamente y claro. No decodificas cosas como que la dirección no tiene nada que ver con una persona, que es muy poco plausible que te contacten de esa manera, que es súper ilógico, o con entender todo tipo de recursos y por qué tienen esta información mía, por qué, ¿cómo es que saben? Entonces una vez como mi papá que me alegaba, pero es que me escribieron a mi mail personal, ya, pero tu mail está en todas partes, o sea, no es tan difícil de conseguir. Fíjate que el banco en cambio te habla con tu nombre y apellido porque saque a tu cliente y ¿sabes qué? En el peor de los casos, llama al banco y pregúntale a tu ejecutiva. No es más complicado que eso. De las consecuencias, se sabe que la exposición a desinformación genera apatía, genera confusión, cuando por un lado nos marea, pero por otro lado también nos da este como sentimiento de rabia, ay, ya no sé en qué creer, aquí todo es mentira, todo está manipulado, se ha visto que puede socavar la confianza en todo tipo de instituciones, medios incluidos. Uf, perdón. Y también se ha visto que puede influir en juicios de opinión, esto es en la información que tengo, me va a hacer pensar y evaluar, por ejemplo, cuál es el mejor candidato para algo, para B o C, pero también puede influir en conductas muy reales de las personas. Igual, quiero desdramatizar un poquito, no es que el mero hecho de exponernos a desinformación nos hace creerla, o sea, la gente no es tan ingenua, pero si empezamos a mezclar todos estos otros antecedentes, nos tocan los nervios que tenemos expuestos, si es que además es consistente con cosas que ya creíamos, si es una manipulación que parece verosímil, claro, es mucho más probable que nos las creamos. Pero la verdad, el verdadero problema de la desinformación es como dicen Lewandowski y Van der Linden, es que la desinformación no es que nos haga creer en una mentira específica, es que nos hace dudar de todo. Y eso es agotador, porque el no saber en qué confiar es como estar en el fondo tratando de hacer equilibrio en una cuerda floja, es como no sé dónde poner el próximo pie. O sea, ¿quién tiene esa resistencia para estar revaluando todo, todo el tiempo en que estoy? Pero claro, instala esa cosa. Desde que yo tengo 10 años que recuerdo historias de, por ejemplo, para elecciones de que votan los muertos, de que hay votos marcados, de que se robaron las urnas. Pero ahora, esa información llega mucho antes, te llega supuestamente con fotos de cosas, te dicen, no, es que me lo contó fulano que lo vio en tal parte, y ese tipo de cosas. Entonces, claro, ¿cuál es la idea? No es hacerte creer que votaron los muertos, es hacerte dudar del sistema electoral, es hacerte dudar de los resultados de esa elección, es hacerte incluso desencantarte del proceso, ¿para qué voy a ir a votar si está arreglada la cosa? Entonces, ese es el verdadero problema. Lo que decía, no todos somos igualmente vulnerables a la desinformación, y yo creo que hay que dejar de tratar a la gente, ni, y es otra cosa importante, cuando hablamos de desinformación, como que tenemos esta idea que Internet está llena de desinformación, que todo es contenido falso. La verdad que no. Internet, en términos de prioridades, la mayoría son memes, luego es información, luego es desinformación. El tema es que sí, llega a muchas personas, pero no es que todo lo que esté allá afuera sea desinformación, tampoco lo sobredimensionemos. De hecho, solo para ponerles un ejemplo, esto fue un estudio que hicimos con colegas en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, en que lo que vimos es si la gente había recibido, no se le había llegado, si la leyó, la escuchó, si había creído y acaso había compartido ocho afirmaciones distintas. Ocho que eventualmente habían sido desmentidas y confirmadas como falsas por diferentes organizaciones y organizaciones de fact-check. Para el estallido, de las ocho, en promedio, digamos cuatro, 33% dice que las había escuchado, 32% que las escuchó y las creyó, y solo el 8% dice que las compartió. Había mucha desinformación, hasta ese punto yo habría dicho que el estallido fue un festín de la desinformación en Chile, había muchas cosas dando vueltas. Pero para la pandemia, pasó que la desinformación fue considerablemente más. Repetimos el estudio con las mismas personas. Mucho más. De hecho, fíjense la cifra. De 33% pasa a 66% la cantidad que dije que me enteré de esas cosas. Que el COVID se difunde por las antenas de 5G, que historias de que la morgue del hospital San José no daba abasto y que tenían a los muertos en los pasillos. O sea, todo tipo de cosas muy terribles, pero que no eran verdad. Pero fíjense en la cifra de credibilidad es mucho menor. Entonces, también hay contexto. Uno fue un fenómeno muy politizado, donde había un tema mucho de ánimos muy caldeados. Con la pandemia la información de salud es un poquito distinta. Sí, hay gente que es más vulnerable, pero no es que todo lo que estaba me lo creía y no es que la gente salió a tomar remedios mágicos para este tipo de cosas. En general, en Chile no hay un movimiento antivacunas tan grande. Entonces, en general, creemos a la sociedad médica. Entonces, también había un tema. ¿Cómo lidiamos con la desinformación? No basta con salir a desacreditar, pero sí tenemos un rol que es personal también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Súper importante, educar a la población. De estas mismas cosas de las que estoy hablando, es educarlos a todos, a todas las edades. no es un problema de niños, no es un problema de escolares, no es un problema de personas mayores. Es personas de todas las edades que hay que enseñarles de dónde encontrar la información que corresponde, cómo verificarla. Enseñarles que existen, por ejemplo, organizaciones de fact-check que revisen y verifican información. Restaurar la integridad de la información. Si dudamos de la información, es porque ha sido puesta en duda. Los medios, me parece, y esto viniendo de una escuela de periodismo, son súper poco transparentes con sus procesos. Deberían ser mucho más abiertos para que, por ejemplo, entendamos la autoridad periodística a decir, esta es la verdad de algo. Nosotros, cuando veamos esa información, corrijámosla, o sea, paremos la cuestión. Oye, eso no es verdad, eso no es así. También, si hay algo que nos activa una de estas teclas, algo que te da rabia, que te enoja, detente a pensar cinco segundos y veas si es lógico lo que te están diciendo. ¿Es verosímil? ¿Es lógico? ¿O simplemente me están queriendo gatillar una emoción? No compartir todo lo que tengamos. Hasta el día de hoy te mostrará, la gente confía más en otras personas que lo que te pueda sugerir un bot. Y, finalmente, entender los contextos en que se da la desinformación. Hay personas que van a ser más vulnerables por sus contextos particulares. No sé, tener menos acceso a información. El grueso de la buena información de calidad actualmente está detrás de un muro de pago o en un lenguaje poco comprensible. Información científica, medios por los que hay que pagar para acceder, ni hablar de, no sé, la ley de transparencia que solo los que saben usarla la entienden y pueden acceder a información. Pero es no compartir, por un lado, pero también nosotros entender los contextos y entender que las personas son vulnerables en diferentes escenarios. ¿Se puede contrarrestar la desinformación? Sí. ¿No es un botón on-off? No. Pero uno puede ser más resiliente contra la desinformación y aportar su granito de arena no solo como investigadora, como periodista, pero también como usuaria. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. No sé si hay preguntas. Gracias. 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 Quería agradecer la clase porque se aprendieron conceptos nuevos y tenía una pregunta apelando a que tocaste temas de salud mental y que tiene que ver con cuál es el rol que finalmente se cumplen en los distintos medios de comunicación tradicionales o informadores formales y no formales en esta desinformación para finalmente la afectación. Y lo digo en contexto de qué, pensando en dos cosas en específicas como para poner un contexto, uno que tiene que ver con cómo se informa respecto del suicidio, por ejemplo, en materia de salud mental y donde la socialización de los métodos es parte de lo que también va generando otros efectos en materia de salud mental, eso por una parte, y dos, respecto de también cómo se desinforma ahora aplicando el concepto sobre la situación también de seguridad pública o no y de riesgo y el efecto que eso tiene también en la salud mental porque nos toca con muchas colegas atender los efectos de la ansiedad de niños que dicen ya no quiero salir a la calle porque pienso que me van a hacer un portonazo y tienen 12 años y que no pueden dormir en la noche y que dejaron de ver noticias porque sienten frecuentemente que eso que están diciendo en la tele va a pasar todo el tiempo. Entonces, yo sé que no es tu responsabilidad pero cómo se puede aportar a tener más responsabilidad en el rol de la información. Mira, hay dos cosas súper importantes. Uno, que temas como por ejemplo la salud mental de las audiencias yo diría que hasta hace unos pocos años no era tema ni en redacciones ni siquiera en escuelas de periodismo ni siquiera la salud mental de los propios profesionales de la información que te aseguro que no es fácil muchas veces estar cubriendo este tipo de cosas. Eso ha empezado a cambiar. Algunos medios ahora han empezado a desarrollar protocolos específicos de qué hacer siguiendo recomendaciones del tipo por ejemplo el si necesitas ayuda o el de qué tipo de detalles nos entrega el de cuidar ciertas imágenes por ejemplo de proteger ciertas ha ido avanzando muy lento pero ha ido avanzando yo creo que todavía están al debe pero por lo menos ya hay mayor conciencia de eso pero y en parte esa conciencia ha tenido que ver básicamente con evidencia empírica es que la gente la pone mal en serio. en Chile no conozco casos sí conozco un diario por ejemplo en Brasil que tienen un psicólogo en la redacción para atender a los periodistas por ejemplo porque ellos también se quedan más cubriendo este tipo de cosas. Respecto del tema policial es un tema que es largamente debatido es todo tipo de conflictos pero además claro el crimen siempre ha sido un tipo de noticia que es fácil de construir no necesitas mucha información no necesitas mucha imagen de apoyo por ejemplo es muy fácil dar cuenta y es un libreto si quieres que sea más fácil es muy efectista y es porque usar en términos pantalla muy caliente o sea es porque es morboso en ese sentido de nuevo hay un daño que yo creo que no se ha considerado que tiene que ver con precisamente la sobredimensión tú lo estás viendo en ese nivel yo me acuerdo haberlo visto hace 10 años con gente por ejemplo de regiones que decías que no quiero ir a Santiago porque es como un lugar terrible espantoso y es como si hay lugares y lugares pero y tiene que ver claro con cómo se arma una pauta con cómo se mueve yo creo que tiene que ver en parte también con la precarización de la profesión o sea tiene que ver con que ahora la misma persona tiene que hacer 17 trabajos dentro de la misma reacción que es lo que te sale fácil es como otro portonazo otra vez la pistola convengamos que además hay un tipo de delito que en Chile no se estaba cometiendo que ahora son más frecuentes y eso en sí mismo es noticioso pero claro hay maneras de darlo y lo sensacionalista siempre ha sido bastante exitoso y yo creo que hay que también de nuevo ese digamos darse en los propios pies porque lo que terminas haciendo por un lado es desensibilizar para las personas pero además es en el fondo causar ese rechazo o sea sabes que no quiero ver este tipo de cosas porque me molesta me altera ahora todo es negativo todo es mala onda pero también está además el de pensar consecuencias del tipo sabes que está generando una imagen y una sensación y de hecho las cifras lo muestran la percepción de inseguridad es 17 mil veces más que la real incidencia de criminalidad conveniendo de que hay tipos de crímenes que en Chile no existían que están ocurriendo más violentamente ahora en el país Hola gracias por todo esto creo que es súper importante seguir teniendo estas conversaciones algo que a mí me preocupa mucho personalmente porque es algo que veo mucho en el día a día también en la universidad y estudiando periodismo y es que siento que a veces uno igual se queda sin herramientas para poder enfrentar esto que se ve como muy muy grande si bien estamos haciendo esos esfuerzos por ejemplo de generar estas instancias donde las personas podemos conversar y tener más conciencia de cómo se da este consumo de cómo se da el flujo de la desinformación creo que algo que veo mucho también tiene que ver con esto que también mencionaba en la misma charla que ocurre cuando una persona en realidad da lo mismo un poco como los datos exactos y las cifras y lo que está comprobado porque es más fuerte lo que uno siente o lo que uno se inclina a pensar entonces por ejemplo uno entra a Twitter o ex como ves ahora y uno se da cuenta que la discusión siempre tiende a irse más hacia la emocionalidad hacia el insultarse unos a otros hacia el apelar a argumentos que realmente no son de peso pero si hacen que las personas se inclinen por un lado o por el otro y creo que a veces uno se queda un poco frustrado frente a esas situaciones porque es como yo tengo los datos por ejemplo no sé quizás con temas también como de crimen tengo los datos puedo esparcirlos y puedo conversarlo con la gente de mi entorno con mis círculos pero aún así ese esfuerzo a veces se queda un poco disminuido frente a la gran cantidad de gente que a veces uno siente que es más fuerte con este tipo de argumentos más emocionales o más desde un poco el pasar y llevar al otro yo sé que eso también es algo que obviamente no podemos generar una respuesta aquí mismo y entre todos pero sí creo que también es algo que por lo menos a mí me preocupa bastante y creo que es algo que también hay que decirlo y decir que bueno es algo que también hay que pensar en cómo ir manejando ese flujo que igual es algo súper complejo y yo creo que nos va a tomar harto tiempo una de las cosas que ha pasado con la proliferación de redes sociales y de algoritmos es que la incivilidad se ha vuelto bastante más común cosas que en circunstancias normales no le dirías a alguien en su cara se las dice con tu nombre y con tu foto a otras personas como si nada las redes en muchos casos normalizaron eso el que tú puedes insultar y además pero con unos insultos feroces y como que normalizó esa violencia ese discurso de odio incluso en algunos contextos no lo podemos resolver solo con las acciones de un individuo yo creo que las plataformas aquí han sido las reinas de hacerse las lesas con el asunto y de lavarse las manos hay harto que podrían hacer en ese respecto como incluso informar sus algoritmos mejor para no privilegiar ese tipo de contenido pero uno también tiene una cosa que es de uno de usuario y es del tipo no enganchar por ejemplo una de las primeras cosas que tiene que hacer es como no darle más vuelito a ese tipo de discusiones y a veces va a pasar por bloquear cosas yo encuentro que eso es de lo más sano que hay bloquear usuario bloquear concepto no entrar en discusiones porque en realidad ahí el mérito no es el de la evidencia sino que es quien tira el insulto más grande ¿para qué voy a entrar a esa pelea? o sea no, prefiero dar la pelea en otros espacios donde sí puedo darlo donde en mi cuenta poner la información que es correcta el salir a desmitir en el chat familiar eso no es verdad el mandar el dato yo soy la fact checker digamos de todos mis whatsapps así de todos mis chats por razones obvias pero además porque soy de la que eso no es verdad así como datos evidencia para que por último no sé si los convenzo pero por lo menos creo lo dejan de compartir y eso ya es un pasito para no amplificar la desinformación muchas gracias por la presentación encuentro que es un tema como súper interesante tenía una duda sobre si tienen como ciertas evidencias de cuáles son como las orígenes como más comunes de esta primera categoría de noticias que mencionaba que son las que están hechas como explícitamente para digamos engañar como pura curiosidad y también como cuál es tu o sea tu sugerencia desde como yo siento que a veces nos llegan como noticias falsas que pero está como incluso como el desmentirla está hecho como para que tú vuelvas a compartir algo para que en el fondo tenga como más visibilidad entonces ahí como que no sé yo como que mi decisión es como no hago nada pero como cuál es como digamos tu sugerencia en estas situaciones o sea por ejemplo ayer yo soy italiana y el presidente de Italia dijo como o sea hizo como un un error como de pronunciación que pero al parecer fue como digamos intencional para que en el fondo fuese como republicado como muchas veces diciendo como bueno esto fue un error increíble pero en el fondo lo que ganó es un montón de visibilidad un montón como de como de reposteo a pesar de que nadie sabe bien si lo que dijo era como verdad o no entonces ahí cuál es un poco tu sugerencia a ver hay varias cosas uno al día de hoy y esto está demostrado empíricamente en muchos países mucha de la desinformación que circula viene de los políticos y políticos de presidente para abajo en el caso de Chile en general con Boric no pasa tanto con otras digamos de su digamos pero políticos del color que lo pongas de este color de este otro color pero sí de desinformar muy bien incluso cuando los de miente salen muchas veces a decir cosas como ah me corrigieron esto no era verdad pero no borran el mensaje original porque hay veces y hay una por eso es malicioso lo dejo instalado lo dejo ahí igual entonces porque claro el primer mensaje con la desinformación tuvo 17 millones de visionado y de compartido y el de ah me corrigen que esto parece que no es verdad un tercio si es que o sea hay un tema es que los políticos han aprendido a aprovechar estratégicamente esto no solo los políticos pero los políticos son un segmento importante a otra parte que es un verdadero negocio en 2016 se estudió que esto de la noticia falsa en el sentido de la que pretendía ser un sitio informativo era el grueso de la desinformación de ese tipo que hubo en Estados Unidos venía de un montón de individuos en Macedonia del Norte que recibían dólares por cada click entonces hacían las noticias las más trombóticas posibles para recibir el click y se inventaba pero así las noticias Hillary Clinton habla con marciano ahí está porque Macedonia del Norte en un pueblito chiquitito así gente ganando hasta no sé 400 dólares al mes que no tenían posibilidad de ganar hay un negocio ahí hay un negocio que tiene que ver con interferencias internacionales hechas y derechas o sea gobiernos que están metidos con esto gobiernos autoritarios típicamente que tratan de controlar la información pero también tratan de controlar la desinformación y por ejemplo dividir hacerte desconfiar ese tipo de cosas y también hay una que es como más maliciosa de una así como como uno se lo me imagina como el tipo así como escondido haciendo algo así como malo y voy a manipular esta foto de Serena por ejemplo y voy a decir que fue esto esto otro pero no a veces no están así a veces desde todo tipo de accidentes pero si hay gente que efectivamente se dedica pero hay gente que lo hace estratégicamente es lo que quiero decir y eso es lo que a mí me asusta o sea hay gente que ha aprendido a explotarlo sobre tu otra pregunta es que yo creo que también hay que insisto volver a ser uno más responsable de qué es lo que uno amplifica qué es lo que difunde qué es ese tipo de cosas una de las cosas por ejemplo que los fact checkers han aprendido es que las confirmaciones se difunden más rápidos que las desmentidos entonces hay algunos que están empezando hacer el ejercicio inverso en vez de desmentir algo es confirmar el contrario porque la gente se queda más con la idea de verdad que con la de falso entonces por ejemplo hay estrategia yo creo que hay que seguirlo estudiando pero hay estrategias que uno puede hacer con ese tipo de cosas vamos a hacer la última pregunta muy breve porque tenemos una charla más bueno, bueno se escucha bien ¿cierto? sí ya bueno es que yo puedo decir ya que ha pasado tiempo porque yo en su momento fui digamos víctima de información no no